¡Hermano! 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 ¡Han pasado meses, conchetumare! ¡MESES! ¡Hermano, yo no sé por qué, weón! ¡No me quería desgastar, mierda! ¡Pero hermano, todo el día, conchetumare! ¡Todo el día! ¡Hermano, me meto a Instagram! ¡Poto, raja! ¡Por amor a China, weón! ¡Después, a la historia! ¡Raja, poto, amor a China, mierda! ¡Y ahora resulta que me meto a este grupo culiao! ¡Y de nuevo, weón! ¡Pare de mandar mora a China! ¡Es que, hermano, ya la weá es hostigante, weón! ¡Es hostigante! ¡He visto tanto rojo, weón! ¡Tanto culo, mierda! ¡Hermano, estoy perdiendo el gusto por cualquier mujer con esta weá! ¡No me cansé de ver mora a China, la raja culiao, weón! ¡Y de historia, en Facebook, en toda la weá, weón! ¡Hermano, todo se centro en esta mierda! ¡Es que, weón! ¡La weá es cansante, weón! ¡Es que es cansante, weón! ¡Es cansante tener que... ¡Hermano, weón! ¡Es cansante tener que ver tanta raja de mona China, coche! ¡Hermano, estoy sentado tranquilo, weón! ¡Gente alrededor mío mirando! ¡Y de repente, weón! ¡De repente pasa un video culiao de una mona culiao! ¡Ah, ah, ah! ¡Estoy hasta el pico! ¡Ya no es satisfactorio, weón! ¡Ya no da ni garras de vergentay en esta weá! ¡Hay rajas por todos lados! ¡Si la página de mona China es imbécil! ¡De mona China! ¡Oh, weón! ¡Por la chucha, weón! ¿Por qué tienen que subir tantas rajas y monas chinas, culiao?